Estratega, soy Juppeson y veremos cómo jugar TFT mágico y caótico, donde la magia y el caos se entrelazan en una batalla épica de estrategia. Veremos la definición de TFT con foco en lo caótico, consejos caóticos de la mecánica amuletos, los mejores tanques, acarreadores y tres estrellas, y cómo lograr los rasgos primáticos más caóticos. TFT o Teamfight Tactics es un juego de estrategia caótica, donde los campeones se lanzan al combate de maneras completamente impredecibles. Aquí las decisiones rápidas y las jugadas locas son la norma. Imagina un torbellino de habilidades desatadas y combos inesperados que convierten cada partida en un festival de caos estratégico. Los amuletos son la nueva mecánica del set, y todos dan efectos únicos. Te dan recursos adicionales, poder de combate para la siguiente ronda e incluso recombular una unidad. Los compras en tu tienda y mientras progresa el juego se hacen más caros y poderosos. Tres consejos con los amuletos. En juego temprano preserva tu economía y solo compra los amuletos que sean muy buenos o que sean muy baratos y te sirvan. En juego tardío, cuando actualizas tu tienda, también te van a aparecer nuevos aumentos. Pero no seas goloso, si te sale uno que te guste, elígelo. Así liberarás espacio en tu tienda para seguir roleando por tus unidades. En el panel de la derecha puedes ver los amuletos de tus enemigos. Y recuerda que en cada ronda los estrategas que tengan una espada en este panel son los únicos que te pueden tocar enfrentar. Para dominar TFT en medio de este caos estratégico es crucial entender tácticas fundamentales. Un equipo balanceado necesita dos cosas, tanques que aguante y acarreadores que hagan mucho daño. Los tanques no son solo escudos, sino catalizadores de locura controlada. Posiciona a tus defensores con astucia para absorber el primer impacto y desequilibrar al enemigo. Hay combinaciones de objetos de tanque que hacen buena sinergia. Si tu tanque está solo al frente, es mejor darle gárgola y yelmo adaptable. Si vas contra daño físico, besta espinosa. Y si vas contra daño mágico, garra de dragón. De tercer objeto, lo mejor es redención para curarte a ti y aliados cercanos o espíritu firme que reduce daño de cualquier fuente. Tengo dos tanques favoritos. Amkench. Además de aguantar muchos golpes, su habilidad aturde a los enemigos en un área masiva, siendo una gran fuente de control. Quieres que lances su habilidad lo antes posible, así que es bueno con juramento de protector o yelmo adaptable que le dan un poco de mana. Tarik. Al lanzar su habilidad, gana reducción de daño y atrae proyectiles cercanos. Dale corona para ganar escudo y besta espinosa para defenderse de los proyectiles y devolver cada ataque en forma de daño mágico. Lees siempre las habilidades de todos los campeones. Por ejemplo, Tarik escala su daño con resistencia mágica, así que quieres darle también garra de dragón que le dará resistencia y mayor daño. Los acarreadores, por otro lado, son la esencia del frenesí. Tienen un daño masivo en ráfagas que puede cambiar en un instante el curso de la batalla. Asegúrate de nutrirlos con objetos estratégicos que maximicen su daño explosivo. Veamos primero las épicas de daño mágico. Tenemos a Gwen, Nami, Karma y Rise. Si tienen poco mana como Karma y Gwen, dales buffo azul. Y a las unidades como Nami de 50 o más mana, es mejor darles lanza de Shoujin. Busca darle al menos un objeto de daño AP, como sombrero de rabadón, guante lete encollado o báculo del arcángel. Hay casos especiales como Rise, que escala con velocidad, así que le puedes dar también espada furia de Guinso y más escalado con el mismo báculo del arcángel. Así se ven los objetos finales de los 4 carries de daño mágico. Veamos ahora los 4 carries de daño físico. Se dividen en 2 de rango y 2 cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo tenemos a Olaf y Fiora. Quieres darle el combo de valor del Titán con la Sanguinaria y luego Sterex o Filo de la Noche. Y de rango tenemos a Varus, que va muy bien con Shoujin, Espada de la Muerte y Filo del Infinito para darle full daño explosivo con su habilidad. A Kalista quieres darle Guinso para que desgarre con más lanzas, Filo del Infinito y la Corona de la Reina Feérrica, que se activa con 2 o más feérricos en el campo. ¿Y qué hay de los campeones 3 estrellas? Aquí es donde la verdadera diversión empieza. En TFT, mágico y caótico, aumentaron la cantidad de unidades de costes bajos. Vas a necesitar 9 copias para hacer los 3 estrellas, así que ahora es más fácil conseguirlos. Hacerlo requiere una mezcla de paciencia y audacia. Es un riesgo calculado en medio del caos, pero las recompensas pueden ser épicas. Haré una guía enfocada en campeones 3 estrellas, así que recuerda seguir el canal de TFT Latam para que no te la pierdas. Veamos ahora los rasgos prismáticos más caóticos del juego. Sobrenatural. Es el rasgo de invocación del set. Tienes a Ash, Elise, Nila, Syndra, Mordekaiser, Nami y Briar. Cuando tu equipo pierde 20% de su vida, aparece un dios antiguo caótico que cambia según la cantidad de sobrenaturales que tengas en el campo. Con 3 tendrás un golem contaminado, con 5 invocas un monolito oscuro, con 7 a la bestia de los mil ojos, y con 10, vas a necesitar 3 emblemas para lograrlo, aparece el invocador de la tormenta. Un dios antiguo gigante que golpea todo el tablero, infringiendo control de masa y daño masivo. A la legendaria sobrenatural Briar la puedes alimentar con tu vida para hacerla más poderosa, pero ten cuidado de que no sea tu derrota el sacrificio final. Ahora mi rasgo favorito porque los puedes hacer a todos 3 estrellas, los Melimantia. Tienes a Heimerdinger, Blitzcrank, Cogmaw, Nunu y Veigar. Los Melimantia invocan abejas que hacen daño según el daño que hacen y reciben tus unidades. Son ideales para hacer los 3 estrellas y tienes un secreto. Mientras más amuletos compres, más fuerte será tu Veigar. Con 3 Melimantia cada uno tendrá 3 abejas. Con 5 cada uno tendrá 5 abejas. Y con 7 vas a necesitar 2 emblemas de Melimantia, 7 abejas cada uno. Y si una unidad cae, 2 de sus abejas sobreviven y siguen luchando. Los Glucomancia construyen un pastel lleno de poder y botín, coleccionando azúcar por cada componente que tienes equipado en tu equipo. Es un rasgo de escalado. Cada vez serás más fuerte y si completas el pastel con 7 capas, además te empezará a dar golosinas. Con 2 Glucomancia te dará 2 de azúcar y un poco de daño mágico y físico. Con 4 te va a dar 3 de azúcar para que vayas completando el pastel. Y con 6 vas a necesitar un emblema para lograrlo. 6 de azúcar por componente para tu pastel, más daño y además vida para todo tu equipo. Si llegas a 2200 azúcares acumulados, la torta empieza a lanzar un bombardeo de dulces infinito haciendo daño masivo a tus enemigos. Vamos ahora con mi equipo, los hechiceros. En hechicería tenemos a Poppy, Zoe, Cassiopeia, Neko, Piora y Morgana. Con sus habilidades maldicen a su objetivo y si este muere, la maldición se esparce al enemigo más cercano. Con 2 se achican y pierden vida máxima. Con 4 curan a la bruja de menor vida un porcentaje del daño que reciben. Y con 6 reciben un 25% de daño verdadero adicional de las brujas. Para lograr los 8 hechiceros vas a necesitar 2 emblemas. Esto hace que se conviertan en ranas, los aturdas y las otras maldiciones se incrementan. La legendaria bruja de los hechiceros está muy rota y es Morgana. Lanza una colonia de murciélagos y lo roto es que se roba copias de los campeones que mata y se ríe mientras lo hace. Si quieres ver los rasgos mágicos, ve a la guía de Relic. Te la dejo acá arriba y en la descripción del video. Que te diviertas con mucho caos superando límites en la vida y en TFT mágico y caótico. ¡Buah!